El concesionario Ford que te ahorra más es Ford de Huescovina. Te invitamos a que aproveches los ahorros en autos nuevos que te ofrecemos, porque nadie compra más barato de la fábrica que nosotros. La promesa de nuestro gerente y dueño, el señor Carlos Hidalgo, es de ayudar a nuestra comunidad, porque él es hispano igual que tú. Maneja la nueva 2016 Ford Explorer XLT por tan solo $299 al mes más impuestos. Aquí le pegamos duro con todos los descuentos, aquí en Ford de Huescovina. ¡Gracias!